Hola amigos de Zoo de Alex, este va a ser el primer episodio del show editado íntegramente utilizando solo un smartphone Buenos días amigos de Zoo de Alex, me he puesto en contacto directamente con la informática y me han dicho que el problema que tengo es tela no es una cosa así de reparación fácil, no, es un tema del disco duro que se me ha ido al garete, entonces tengo que poner un disco duro nuevo con lo que tengo el disco duro lo voy a perder, o sea que es un problemón, la verdad no es una reparación sencilla y demás se van de vacaciones, bueno el caso es que no lo puedo reparar con lo cual voy a tener que rodar el show de Alex con el móvil y subirlo y editarlo con el móvil la movida es que yo que soy un crack he desmontado el móvil y he conseguido arreglar el micrófono así que por lo menos tenemos micrófono para el móvil, ahora me dirijo a MAFRE, a la aseguradora para cambiar el nombre del seguro del coche, hacer un par de recados, así que in motion vamos la idea era cambiar el nombre del seguro del coche, los que estaban al mío al de ella pero le cobran como tres veces más, es brutal, es por ser rubia sabes, es una movida ahora nos dirigimos a casa para que Lucía cargue varias costillas, se lleva el telescopio, se lleva unos cuadros listo calisto, eso ya está finiquitado, ahora un chafoncillo, living la vida is bella gracias Delia por seguir comentando prácticamente en todos los vídeos del sodiales y seguir animándome, Delia eres un crack ah por cierto, Delia que últimamente ha puesto unos cuantos comentarios sobre el desafío a los 50 entra a los sorteos, así que tenemos cuatro posibles desafíos para el desafío a los 50 porque Delia ha puesto dos desafíos diferentes y aún no sé con cuál se va a quedar así que Delia vuelve a comentar y ponga exactamente cuál de los dos o un tercero quieres elegir entonces solo puedes elegir un desafío, nada más que puedes participar con uno, con un challenge, nada más bien Delia, muchas gracias por tus comentarios también tengo que destacar el comentario de Nelson, que después de ver el vídeo de emergencia en el blog porque como sabéis amigos, he perdido el ordenador, he perdido, bueno, no puedo editar así que estoy editando con el móvil, o sea, este episodio que estáis viendo amigos este episodio que estáis viendo, lo he grabado con el móvil y lo he editado con el móvil este episodio es brutal, no lo he dicho ya 40 veces esto, pero lo repito otra vez pues Nelson, lo que ha hecho es mandar un mensaje extenso sobre cómo funciona Matrix que... yo entiendo Nelson que tú, vas a ver, desde tu cariño y amor por mí tú me quieres ayudar a grabar el computer lo que pasa es que me mandas un mensaje sobre cómo entrar en el núcleo de la bestia que claro, yo hago lo que puedo yo más o menos sé lo que me dices Nelson, sé lo que he estado mirando el computer y el problema es que el disco duro está tan allá, se ha muerto, es finito, it's over y parece ser que no se puede recuperar de todas maneras no he perdido la esperanza, voy a seguir intentándolo y en Madrid me lo llevaré a una tienda especializada para ver si puedo recuperar lo que tiene dentro porque amigos, es que ese disco duro tiene todo dentro, tiene mi vida dentro yo tengo guiones escritos ahí de cine para mis próximas películas tengo guiones ahí que llevé años para escribirlos y están en ese disco duro, ¿por qué? porque de mi anterior ordenador los pasé a ese ordenador y el anterior ordenador ya está por ahí, finito o sea que lo tengo ahí todo, o sea, tengo ahí años, años de guiones y años de, tengo scrapbook que básicamente es información recogida para hacer películas fotografías, vestuario, tengo ahí, bueno, libros de ideas tengo la de Dios bendito ahí, tengo muchos años de ventaja en ese ordenador y lo tengo que recuperar como sea, aunque sea recuperar la información contenida en el disco duro y de esa manera, por favor, puedo sacar todo eso de dentro así que, Nelson, muchísimas gracias por tu interés gracias por tu mensaje me lo apunto y cuando puedas, por Dios, amigo mío tráeme el Scorpion tráeme el Spider de una vez porque, muchachos, que me voy ya que me voy ya, Dios mío, me voy y al final me voy a pasar sin el Spider y te lo voy a tener que mirar como no me... mira, mira Nelson, ¿eh? Nelson, escúchame bien lo que te voy a decir como no me traigas el Spider como no me traigas el Spider pero pronto ya pero soon voy a coger el Spider cuando lo tengas, o sea, no porque si tú no me lo traes no te puedo hacer esta amenaza con el Spider vale, voy a coger esto obsérvalo bien ¿eh? el palo de la GoPro vale, pues lo voy a coger lo voy a coger así con cariño le voy a empezar a echar jabón para que no lo limpito lo voy a limpiar con jabón bien limpito pam, 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 pam luego voy a coger un estropajito para que esté todo bien pulido sin manchas pam, pam, pam voy a coger una lija para los bordes ¿vale? ta, 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 ta luego le voy a echar un poquito así de... sal de ajo por encima para que esté también sabroso lo voy a girar ligeramente así hacia un lado pac y te lo voy a meter por el ojete Nelson para arriba o sea que el Scorpio por favor tráemelo pero soon gracias a todos por vuestros comentarios gracias a todos seguir así seguir compartiendo el blog seguir compartiendo el canal con vuestros amigos familiares y enemigos para que seamos y amigos una novedad en comentarios se me ha ocurrido una cosa vamos a hacer algo como el desafío de los 50 ya está finito particularmente ya quizás mañana o pasado ya diga quienes son los ganadores vamos a hacer una cosa en comentarios muy interesante que es que me mandéis preguntas mandarme preguntas de cualquier cosa y Alex os las responderá puede ser pregunta de cualquier cosa cualquier pregunta de cualquier tema de cualquier cosa y Alex os va a dar una respuesta correcta y concreta quizás correcta no porque yo no soy el guardián de la verdad absoluta pero voy a intentar al menos daros una respuesta lo más fiable y lo más ingeniosa y lo más guay posible cualquier pregunta sobre cualquier tema que queráis plantearle a Alex en el show de Alex me la podéis mandar directamente a los comentarios o si os queréis poner en contacto conmigo para cualquier pregunta para cualquier cosa lo podéis hacer a través del correo el show de Alex arroba outlook.com el show de Alex arroba outlook.com ahí directamente me lo mandáis y lo recibo yo in person así que amigos del show de Alex muchas gracias por seguir así yo lo siento mientras el vlog esté siendo editado con el móvil no sea tan chachi pibri como antes pero hago todo lo posible amigos hago todo lo posible pronto algunos de vosotros por ahí seguidores y fans del show de Alex diréis pero si este tío es un crack pero si el Alex se merece tener todo el equipo perfecto para poder hacer unos episodios que te ganas y nosotros poder partirnos el culo con él y flipar en colores porque este chaval si con un móvil está haciendo esto imaginaos que si tiene una cámara y tiene un dron y tiene un ordenador un mac hay un apple que te cagas para evitar ese chaval lo peta ese chaval se come internet si pensáis eso también podéis colaborar informaros en el show de Alex arroba outlook.com y si queréis pasar a ser productores de show de Alex también podéis os invito a que me ayudéis a hacer que este show se convierta en algo inmenso en Youtube también amigos del show de Alex gracias por estar ahí os quiero yo sigo grabando aquí sin miramientos no sé si voy a poder editar o no bueno os cuento me voy a buscar a Ali que nos vamos a ir a investigar un sitio increíble que hay aquí en la isla que es una cueva de piratas no sé si voy a ir a seguir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí de los sociales! ¡Vos gata de pavo con chorizo! ¡Esto está muy rico! Es súper tarde, el sol se está poniendo, puede que me dé tiempo aún a ir a un sitio muy chulo para pillar una imagen de toda la isla, bueno de la zona esta, de Arrecife, de la zona esta, en un sitio perfecto mientras se hace de noche. Es un sitio que amigos de los sociales, si me seguís, os puede resultar familiar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!